Yo quiero que las voces de Ranzo se avienten al corrido de Baltasar ¡Vámonos, señores! Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltasar para llevarlo a tres y yo Eram buenos cazadores con experiencias peligros Un venado lampareado es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa, tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se le esperó Baltasar Solo el que carga el moral le sabe su contenido Por eso la federal quería llevarlo a presidio No se les comprobó nada, se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra montado en su bailador Su caballo preferido, que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapanco, que un corrido una canción Ay, Culiacán tan hermoso, desde el filo de la sierra Tus luces yo las diviso Como mirar las estrellas, como extraño a mis amigos También a mi linda güera Los compás de Sinaloa van a empezar a tomar Y aquí las voces del rancho están listos pa' cantar El mérito desde enero se festejaba a tasar